Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finnman Power. Ya tenemos con nosotros, si no me equivoco y la cabeza no me falla, la séptima parte de la entrevista con Alberto Almirante en la que estamos hablando sobre el paso a paso y los principales conceptos a tener en cuenta para empezar a practicar crossfit en un principiante. Entonces ya hemos visto qué ejercicios son los que tenemos que aprender y cómo adaptarlos en las rutinas de crossfit a nuestro nivel, pero ahora tenemos que tener en cuenta que podemos adaptarlos más o menos, que adaptarlo a nuestro nivel va a ser más o menos difícil dependiendo de lo que nos conozcamos, etc. Entonces hablamos sobre el concepto de escalar el entrenamiento, que es esto de adaptarlo a tu nivel, pero ¿hasta cuánto nivel tenemos que escalar? Pues sobre esto es sobre lo que vamos a hablar en esta parte de la entrevista. ¿Hasta qué punto tenemos que reducir o aumentar la intensidad del entrenamiento para que se adapte a nosotros? Como digo, es parte de una entrevista completa que podéis acceder a ella en podcast o a un listado con todos los vídeos con los enlaces de la etiqueta y de la descripción ahí abajo. Así que nada, os dejo con Alberto. Alberto, pues ya sabemos un poco con qué ejercicio empezar a practicar el crossfit y cómo vamos a empezar a dominar y aprender a movernos, como hemos estado hablando. También sabemos que no siempre vamos a poder hacer estos ejercicios y va a depender de nuestro nivel. Entonces vamos a tener que escalarlo, adaptarlo, reducir el número de repeticiones, etc. Pero ahora, yo por ejemplo, una persona que sea capaz de hacer una dominada. Es capaz de hacer una dominada, pero igual no significa eso que pueda incluir esta dominada en un mes con de crossfit porque se aplica mucha intensidad. Entonces tendrá que escalar esa dominada. Pero ¿cómo sabes hasta qué punto escalar y cómo hacerlo? Porque puede que te quedes muy corto y al final el entrenamiento no tenga pena e intensidad o que o que te pases y, perdón, sería al revés, o que te pases y al final el entrenamiento no tenga pena e intensidad o que no escales suficiente y no puedas acabarlo. Entonces, ¿cómo encontramos ese punto de equilibrio? Bueno, si en crossfit es cierto que se recomienda mucho escalar más de lo que creemos necesario. Entonces, es importante no sobreestimarnos en ese sentido. ¿A qué me refiero por escalar más de lo necesario? Si estamos realizando, si como tú has dicho, solo somos capaces de realizar una dominada estricta, tampoco tenemos una buena dominada, una buena base de keeping, de esos balanceos para poder realizar dominadas con keeping. Y tenemos un walk de 50 dominadas por tiempo, pues a lo mejor lo más interesante es irnos a lo más básico de todo, a una dominada asistida en la que tengamos, por ejemplo, los pies en el suelo. De esa manera, pues evitaremos esa altísima intensidad. El ejercicio no va a ser tan demandante. Podremos realizar muchas más repeticiones, acumularemos menos fatiga en cada repetición y podremos trabajar mejor sobre esas mecánicas de movimiento. Eso es muy interesante. Ahora, como bien dices tú, ¿cómo podemos hacerlo de manera precisa? Claro, esto es que no es una ciencia exacta. Desde el principio tendremos que hacer mucho ensayo y error. No pasa absolutamente nada si durante el primer entrenamiento cogemos y escalamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. También esto es un proceso en el que tendremos que ir conociéndonos a nosotros mismos, dónde están nuestras limitaciones, de qué punto partimos. Si entrenas en un box es mucho más fácil porque tu instructor, tu entrenador, te podrá decir, vale, ya sé en qué punto está, vamos a empezar con esto. Y él incluso durante ese walk irá viendo si es el estímulo apropiado o no. No, probablemente a lo mejor pueda cambiarlo durante el entrenamiento o a lo mejor decida cambiarlo en la próxima sesión. Pero bueno, el caso es que al principio tendremos que hacer un poquito de ensayo y error y eso, no dejarnos llevar por el ego y escalar mucho, mucho. Vale, y con escalar mucho te refieres a que si, por ejemplo, tú crees que eres capaz de hacer 5 dominadas, por decir algo, en el med con que te toca, que en vez de hacer 5 digas, pues vamos a hacer 4 por si acaso, ¿no? Incluso 3, 2. Es decir, todo va a depender de las características de su trabajo metabólico y de tus propias características. Entonces, son una cantidad de factores muy grandes. Si nos lo empezamos tomando con calma, en plan, tengo que hacer, pongamos, 50 por tiempo y solo soy capaz de realizar 5 estrictas, pues escalamos el movimiento y a lo mejor hacemos series de 3, de 4, vamos a empezar tranquilamente, vamos a ver cómo acumulamos fatiga y tú poco a poco te irás autorregulando para saber cuándo sí, cuándo no y en qué punto estoy. Pero claro, como te digo, ensayo y error desde el principio. Vale, y bueno, ya una vez que hemos empezado el entrenamiento, hemos decidido cómo vamos a escalarlo y ya te vas a poner a practicarlo. Vamos a poner, por ejemplo, creo que hablábamos antes del entrenamiento del Wolfram, que eran tráster, si no me acuerdo mal, condominadas, ¿no? Vamos a suponer que, por ejemplo, los tráster, que creo que el RX era de 45 kilos, el RX es el peso, digamos, oficial, a los que lo estén escuchando, si te tocan 45 kilos y dices, pues voy a escalarlo, por ejemplo, a la mitad, voy a hacerlo con 22 kilos y medio. Y empiezas a hacerlo y ves una de dos, o que te has quedado corto o que aún así sigue siendo demasiado peso. ¿Qué harías? ¿En la siguiente ronda bajar o subir el peso, dependiendo de si te has quedado corto o lo contrario? ¿O seguirías con ese peso reduciendo un poco el número de series que hay que hacer? ¿Cómo lo harías? Pues mira, con una persona que comienza en CrossFit, lo que haría, aquí hay dos situaciones interesantes. En primer lugar, no hemos escalado adecuadamente, lo cual puede pasar al principio. Nos hemos motivado un poco en ese sentido y hemos utilizado una barra más pesada de lo que podíamos utilizar. O simplemente ese día hemos estado súper estresados en el trabajo, hemos dormido mal y directamente tu cuerpo no rinde, aparte de que estás comenzando en CrossFit, lo cual son dos factores que nos van a poner una barrera por delante importante. Así que no hemos sido capaces de escalar y al mismo tiempo nos encontramos con una situación en la que la intensidad es súper elevada y tenemos una carga más pesada de lo que podemos mover. En ese momento yo escalaría, claro, en vez de utilizar una barra con, como tú has dicho, 22 kilos, 20 kilos, si es la barra sola, una barra olímpica, pues pasaría a lo mejor a coger mancuernas, dos mancuernas ligeras o incluso una barra más ligera si disponemos de barras más ligeras como la de 15 kilos. Probablemente eso sería lo oportuno. Ahora, incluso en ese momento escalaría más de lo necesario. A lo mejor 15 kilos, digo, vale, 15 kilos es demasiado, voy a por dos mancuernas ligeras. Para la próxima ocasión ya sabes que no puedes pasarte de rosca o al menos ya sabes cómo no pasarte de rosca a la hora de realizar trasters o movimientos con barra, ensayo y error, como hemos dicho. Pero claro, al mismo tiempo, pues también podemos ver que nos hemos dejado llevar un poco por el ego o no hemos sobreestimado y también esto lo podemos transferir a restos de medcoms que tengamos. Vamos a ir poquito a poco, sin pausa pero sin prisa. También me interesa hablar también de un asunto que es básicamente escalar, intentar evitar eso de escalar progresivamente. Realizar un trabajo metabólico en el que empecemos con esa barra de 22 kilos, luego pasamos una barra de 15 kilos, luego pasamos una barra de 10 kilos o a mancuernas ligeras porque cada ronda que pasa aumenta mucho la fatiga y no lo vas a conseguir. Entonces, esto tenemos que intentar evitarlo desde el principio. Y me remito al primer punto, al punto de escalar mucho más de lo que creas. Por otro lado también a la hora de escalar los movimientos tenemos que tener especial atención con aquellos que tienen una fase excéntrica, que puede, una fase excéntrica interesante, donde vamos a realizar muchas repeticiones con fases excéntricas o muy lentas o muchas fases excéntricas a las que no estamos acostumbrados para nada. Como por ejemplo a la hora de realizar un trabajo en el CHD, en la máquina de CHD, el Glute Hand Developer. ¿Qué ocurre? Estos gestos tenemos que escalarlos. Y tenemos que escalarlos porque con ese daño muscular tan elevado que van a generar cuando nuestro cuerpo y nuestra condición física no están preparados, no están nada adaptados a estos estímulos, claro, el daño muscular que se va a generar va a ser muy elevado y puede elevar bastante los niveles de FK. Como ya hablaste con Borja Bandera, claro, tendríamos que tener cuidado con esto. Así que son dos puntos a tener en cuenta. Ese escalamiento progresivo, en vez de escalamiento progresivo, escalar más de lo que creemos desde el principio y ensayo y error. Y por otro lado, los excéntricos, pues tenemos que escalarlos muy bien. En vez de trabajar con el CHD, podemos realizar sit-ups. Por ejemplo, que tendrán cierta fase excéntrica, pero no será tan demandante. Vale, a ver, voy a sintetizar esto un poco, a ver si queda algo claro. Entonces, tú llegas, vas a hacer un medcom y decides escalar el entrenamiento. Lo primero es que vas a intentar escalar más, es decir, hacer un entrenamiento menos intenso del que crees que eres capaz de hacer, por así decirlo. Bueno, escalar, sí, algo menos. Escalar más de lo que crees no significa que luego vaya a ser mucho menos intenso, pero sí se va a adaptar más el trabajo metabólico a ti, antes que tú al trabajo metabólico. Vale. Y ahora has decidido ya lo que vas a hacer. Empiezas a hacerlo y aquí tenemos tres situaciones. Una que sería que todo vaya perfecto y digas, vale, es que esta es la intensidad perfecta para mí, este entrenamiento va a ser totalmente efectivo. Entonces dices, de puta madre, no hay nada que hacer. Otra es que te hayas colado en el peso, que es la menos probable porque ya estamos diciendo que vamos a intentar escalar más de la cuenta. Y otra es que te hayas colado escalando. Dices que no recomiendas que si te has colado escalando, aumentemos el peso progresivamente durante el mesco. Y en el caso de que hayas escalado menos de la cuenta, es decir, que hayas levantado más de la cuenta, en ese caso sí habría que bajar porque no vas a acabar o vas a hacer menos rondas. Sí. Para dar un ejemplo práctico, si tenemos esa barra con 22,5 kilos de la que tú has hablado y vemos que nos estamos pasando de rosca, en vez de pasar, por ejemplo, imagínate que tenemos una barra de 18 kilos, en vez de pasar a esa barra de 18 kilos, vamos a aplicar eso de escalar más de lo que creemos. Vamos a escalar el 50%. El 50% de ese peso. Y probablemente de esa manera nos aseguremos de que el estímulo no es tan tremendamente intenso y la fatiga que acumulemos no sea tan elevada. Por poner una regla de tres y que sea fácil de entender. Vete a un 50%, vete a un 40%, que va a ser una diferencia muy significativa. Claro, principalmente porque además ya he hecho una serie muy intensa, que tú ya te has notado fatigado, sabes que no vas a poder acabar el resto, pues si bajas muy poco esa intensidad, vas a notarlo prácticamente igual. Entonces, es mejor idea bajarlo de manera más drástica para que puedas aguantar el MEDCON completo. Pero en este caso sí vamos a cambiar durante el propio MEDCON, ¿no? En el caso de que hayamos levantado más de la cuenta. Sí, porque no tiene sentido que si no hemos pasado de rosca y vamos con el estímulo demasiado intenso, no tiene sentido que sigamos con ese estímulo. Estamos empezando, estamos empezando a conocernos, estamos empezando a conocer crossfit. Así que, bueno, qué remedio, ¿verdad? Pero si lo podemos evitar en el futuro, conforme nos vayamos conociendo mejor, pues mejor aún. O sea que el principio básico sería, en este caso, nunca meter más peso del que estás preparado para levantar, más peso o más intensidad en general me estoy refiriendo. Y que es preferible quedarse muy corto a eso. Y que no aumentes, si te has quedado corto, no aumentes progresivamente durante el MEDCON porque va a aumentar la intensidad simplemente por la fatiga. Ya estás aumentando la intensidad conforme vas avanzando en él. Correcto. Y por último, tened en cuenta también lo que comentas de la fase excéntrica, que no la hagamos demasiado intensa tampoco, porque al final vas a tener una agujeta al día siguiente que... Ha dado en el clavo totalmente. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Y si es así, no dudéis en compartirla y dejarme la manita arriba. Pero si no os ha gustado, también podéis dejarme una manita abajo, un comentario diciéndomelo o lo que queráis. Y bueno, que si no estáis al canal suscritos, os suscribáis que me hace mucha ilusión que estéis ahí dándome apoyo y me motiva muchísimo. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡BOOM! Escucha como suena Voz imposible va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha como suena